aquí os muestro el geforce access ya sabemos que geforce es uno de los desarrolladores más potentes en cuanto a instrumentos virtuales que hay actualmente en el mercado y podemos decir que está en el mundo gente muy fina con unos instrumentos con un sonido que está por encima de en cuanto a calidad en cuanto a muestreo y al añadido de efectos o al tratamiento con efectos y es realmente exquisito este desarrollador aquí tengo el access que es un sintetizador bastante potente lleva arpegiación e igualmente lleva también secuencia acción el secuenciador por lo que yo he estado viendo no se puede modificar es simplemente manda la nota que nosotros tengamos al final que además como realmente es un secuenciador lo que sí he echado en falta cuando he estado trasteando el instrumento es el poder montar la secuencia acción nota por nota ahora os mostraré más adelante lo que quiero decir lo que sí quiero comentar es eso que cuando yo voy a montar la secuencia acción tengo que ir tirando de notas para no de notas de pasos para ir metiendo las notas que yo quiero meter podemos tener este secuenciador por lo que yo veo aquí tenemos hasta 16 pasos como esto se podrá ampliar y lo que es el movimiento de los pasos no lo da este renglón sitio de aquí arriba podemos ir a un paso dos pasos tres pasos y así vamos tocando la nota ahora os lo mostraré sobre la marcha vale porque para ello tendríamos que venirnos aquí a la librería nos vamos aquí a secuencia y y y y y y y y bueno habéis visto que también funciona moviendo lo que es la curva de frecuencia la vc o me parece que es y ahora iremos viendo sobre la marcha yo lo que voy a tocar aquí sonidos ya preestablecidos y sobre eso vamos a ir viendo lo que es lo que hace esto bueno en principio librerías las tenemos por familia aquí agrupadas tenemos arpegio bajos efectos teclas sonidos de leas para punteo para secuencias y texturas vale y luego aquí hay muchas más cosas etcétera etcétera bueno pues yo voy a empezar ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.